Bueno, buenos días. Buenas tardes. Bueno, muchas veces hablamos de que los pequeños detalles condicionan los partidos. Y yo creo que este ha sido un claro ejemplo. Hay un partido hasta la prórroga y luego, bueno, pues viene la prórroga. Un triple en un momento dado, una bandeja que fallas, luego trata que te cogen. Creo que exceptuando, pues a lo mejor, los tres minutos iniciales del tercer cuarto, creo que hemos estado increíbles en el aspecto defensivo, francamente bien, todo el partido. Un partido que sabemos que va a ser muy igualado y llega igualado al final. Nosotros tenemos una pequeña ventaja y hay un momento que tenemos una bandeja muy clara que si la llegamos a anotar, pues posiblemente estaríamos hablando de otro resultado. Pero bueno, en lugar de meterla, pues sale un rebote largo que se va al medio del campo y consigue que ellos anoten, no se empaten. Y en la última jugada, bueno, pues no somos capaces de anotar. En la prórroga también vuelve a haber un momento determinante. Yo creo que es un triple que encajamos en un saque de banda. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos a remolque en todo el partido, todo el tiempo que quedaba, con faltas, con errores, con alguna pérdida, rebotes de ataque que no habíamos concedido hasta ese momento. Es difícil explicar un partido que se pueda haber caído de tu lado, ¿no? Contra un gran rival, sobre todo. Pero bueno, muy contento con muchas cosas y triste por el resultado. Al final dices, bueno, no sé, no sé, yo creo que ha sido falta de acierto, ¿no? Es que tenemos dos acciones, muy clas, hay una bandeja ahí que se nos sale, que puede haber cambiado, ¿no? El devenir. A veces no todo tiene explicación, bueno, pues es un error de ejecución, no la metes y ya está, ¿no? Yo en este partido lo que voy a hacer es quedarme con todas las cosas buenas que hicimos, que hicimos muchas, la verdad, muchas, muchas. Sobre todo estar al nivel competitivo que exigía el partido, un trabajo defensivo durante muchos momentos enorme, mucho despliegue del equipo y concentración. Pero bueno, este es un equipo que cuando cometes pequeños errores, pues te hace daño, ¿no? Llegamos a la prórroga y ahí, bueno, pues hay dos o tres rebotes de ataque que perdemos, un despiste en un saque de fondo que nos cuesta una canasta, el triple de Báez por darle más distancia a la que deberíamos. Hay de todo. Hay algunos que son por errores de pardillo y otros por errores de ejecución, ¿no? Es difícil encontrar una explicación en general, sobre todo cuando estás, como estás, ¿no? En todo el partido. Es que con diferentes actores, ver las mismas camisetas me recuerda mucho al partido del año pasado. ¿Te quedas también con la sensación, que el año pasado que estuvo en la mano y que gran descapó vivo? Bueno, es que lo tuvimos a la mano, es que lo tuvimos, lo tuvimos claramente. Lo tuvimos a la mano y al llegar a la prórroga, bueno, pues al final esto es un... La prórroga siempre es otro partido, ¿no? Ahí, bueno, pues psicológicamente ellos entran con más fuerza que nosotros porque ven que tienen una oportunidad para ganar. Y luego este, el que anota, ¿no? Y coge esa pequeña ventaja, siempre va con... Bueno, con ventaja, valga la redundancia. Encajamos 17 puntos en la prórroga, pero bueno, ocho son de tiros libres también que provocas al final, ¿no? Que tienes que forzar y parar el reloj a ver si somos capaces, ¿no? Es difícil encontrar una explicación que no sea si hubiéramos hecho esto, 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 este pequeño detalle, este rebote de ataque, esta bandeja que tira solo, este triple. Pero ya te digo, es que, aunque ahora me sienta triste y frustrado por la derrota, porque posiblemente a lo mejor contra otro equipo con el despliegue que hemos hecho hoy, pues hubiéramos alcanzado la victoria. Entonces tengo que quedarme con todas las cosas buenas que hicimos, que también son muchas. Decía Pedro que pudiese, que fue un partido que vale justo a ganar. Hombre, tiberon que perexear moito para ganarlo, ¿no? Les son un gran equipo, un muy buen equipo. Siempre están ahí todos los anos, ¿no? En las posiciones nobles de la clasificación. Y tiberon que perexear moito para ganar. Está claro que no es un partido que ganaron porque no hubiera atitud o porque nos relaxáramos. Tiberon que pelear, ¿no? Tiberon que perexear moito. Pero bueno, tiberon premio y nos, 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 nos... Nos, nos... Si no hay más preguntas... ¿Estás seguro que no estáериal? Tiberon que perexear moito para ganar.